Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. Básicamente en el cual nos dicen ¡El suelo es lava! Y hay que salir corriendo como que se acabara el mundo, básicamente. Porque si no, en cuestión de X segundos, el suelo se transforma en lava. Que aquí en Roblox va a venir una ola gigante de lava. Y si estamos en el suelo, tocando el suelo a una altura que no sea muy alta, pues la lava nos va a quemar, nos va a matar y nos va a hacer caca. Así que vamos a intentar jugar un par de partiditas a ver qué tal se nos da. Y sobre todo ya sabéis que si os gusta Roblox tenéis que dejar una manita arriba, y os lo digo muy en serio, muy en serio. Dar una manita arriba porque no estáis dando todo el apoyo que me gustaría que tuviera Roblox. Y si no, pues va a haber que dejar de subirlo y cositas así. No me apetece porque me gusta mucho jugarlo y sé que a vosotros también os divierte. Así que bueno, como veis ahí viene la ola de lava. Es cierto que este mapita ha sido bastante fácil porque había bastantes lugares donde subirse. Madre mía, ese hombre murió. Y bueno, pues eso, voy a jugar un par de partiditas, vamos a ir comprando cositas que podamos por aquí. Oh Dios mío, creo que voy a caer a la lava. Vale, ya puedo tirarme. Ole, vale, ya se fue la lava. Y nada, pues aquí básicamente nos van a dar cada vez que ganemos 50 puntos. Aunque bueno, a veces me dan 100, no lo entiendo. He estado echando unas pequeñas partiditas así a ver cómo iba un poco el minijuego. Y bueno, esto de explotar siempre. Y vamos a ver qué cositas podemos encontrar en la tienda porque puede estar bien. Tengo 350 puntos. Vale, puedo comprar Firecrown. Eh, Dominus. Esto no sé lo que es, pero como lo puedo comprar ya, pues... Pues... ¡Ah, esto es por survival! Vale, vale, vale. Esto es por puntos. Iceball... Bueno, sí. Eyeball. Icecream. Sprite paint. Fairy. Un jet. Vale, esto me imagino que serán cosas que... O una de dos o puedo usar o me van persiguiendo. No lo sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Cuando tengamos puntos, pues podremos comprar algo. Pero bueno, por el momento yo creo que si conseguimos comprar lo que es el helado ya podemos dar gracias. Vale, ahora tengo que subirme aquí. Yo creo que esto es un sitio bastante alto. Y que la lava... Vale, bien. La lava no me llega. Perfecto. Voy a tirarme aquí. ¡Uh! Madre mía, ¿cómo me la juego, chaval? ¿Y esa chica no está tocando un poco la lava? Pregunto yo. ¡Uh! Casi me caigo. Tío, aquí hay trampa, ¿eh? Esta chica está tocando la lava. Ahora sí que está tocando la lava. Y no se muere. ¡Eh! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Echadla! ¡Echadla! ¡Echadla aquí! ¡Echadla! Mira, esta tiene la corona. Que es por haber sobrevivido 20 veces. Nada más y nada menos que 20 veces. Vale. Eh... Cositas que... Es que no me acuerdo dónde salían los puntos, tío. Salían antes a la derecha. Ah, vale. También me salen aquí abajo. 400 points. Hmm. Hmm. Pues no lo sé. Todavía dentro de un par de patinitas podemos comprarnos el ice cream. Y lo voy a comprar. Me lo voy a jugar. Porque esto todavía no puedo, ¿verdad? No. Es que no sé cuántas veces he sobrevivido. Antes lo ponía aquí, tío. Y ahora no lo pone. ¿Por qué? ¿Por qué sois mala gente, tío? Vale, da igual. Hi... Hi... Hola, ¿quién? No entiendo nada. No entiendo nada. Ah, por cierto. Hoy, si todavía no lo habéis visto, habéis tenido un episodio en Mundo Mods muy, 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 en serio, muy interesante. Así que yo os recomiendo que vayáis al canal porque lo he subido hace unas horas, tres horitas. Y que vayáis a chequearlo porque está muy, 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 muy interesante. Hacemos cositas guays y sobre todo nos ocurren unas desgracias importantes de las que a vosotros os gustan. Fails de los buenos, de calidad. Madre mía, me separo de esta chica y me voy aquí. Ti, 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 ti. Mira cómo salta, tío. No entiendo nada. Vale, venga, que se vaya lo... Está siendo muy fácil, tío. Me da la impresión. Ah, por cierto, estoy jugando a este minijuego porque me lo habéis puesto vosotros en los comentarios de los anteriores vídeos. Así que, si queréis recomendarme minijuegos, etcétera, etcétera, pues podéis hacerlo perfectamente poniéndolo en los comentarios porque los leo todos y aunque no los contesto todos porque algunos es imposible porque no sé qué contestaros. Si me ponéis like, pues yo os lo agradezco mucho, en serio, desde el corazón, pero claro, no sé qué responderos a like, qué os respondo like. Así que nada, luego, los que más me gustan, sí es cierto que doy corazoncito y me gustan. Así que, bueno, si queréis vuestro corazoncito o vuestro me gusta, yo os recomiendo que dejéis comentarios porque viene muy bien. Vale, choosing a map. Pues yo, yo esto de choosing a map no lo entiendo porque yo no elijo nunca el mapa, lo elige el juego solo. Me siento engañado, me siento estafado. ¿Tú cómo te sientes? Vamos, voy a ver cuál... Uh, esto ya es más complicado. Va, no, tío. ¿Ves? Es que es muy fácil, es muy fácil. Vale, voy a ver qué gente hay por aquí. Tenemos a la chica de la corona. Luego tenemos a esta chica con el pelo morado y la misma ropa que este porque son los invitados. Esta gente no tiene cuenta o no se ha logueado, una y dos. Y ahí hay otro, tío. Es que no hay más que West. Tampoco puedo reírme de la gente. Uh, ese hombre es azul. Podemos reír... Pues también es un West, tío, ¿ves? Aquí no hay nadie jugando más que gente rara. Mira, tío, ese tío se ha muerto por peringao. Hola, West. West. A ver, esta chica. Uh, no huyas de mí. Ven aquí, que voy a conquistarte. A ver. Uh. Vale, pues todos muertos. 500 puntos, chicos. Una partida más para poder comprarme nada más. Y nada menos que el ice cream. Que no sabemos para qué vale, sinceramente. Uh, se ha ido todo a la porra. Vale, no sabemos para qué vale el ice cream. Pero como somos más guays que nadie, pues lo vamos a comprar porque podemos. Yeah. O sea, vale, eh, estas cosas de aquí se compran, pero se compran con dinero, con Robux. Y yo no tengo Robux. Vaya, soy, soy pobre. Hola. A ver, mirad mi ropa. Tengo un gato gratis en lo que es el pechero, en la pechera, en la camiseta. Pues imaginaos la cantidad de Robux que tengo yo. Este tío se ha caído al revés. Ah, yo también. Tío, lo más gracioso de este minijuego ha sido eso. Vale, vale. Eh, viene la lava. Me voy a subir aquí arriba antes de que me mate. Uh, me la juego. Uh, madre mía. Madre mía. Qué momento de tensión acabamos de vivir. No, en verdad no ha sido para tanto, pero bueno. Eh, hay una tía. Uh, se acaba de morir un hombre ahí. Esta meta mía se parece un poco a la skin de Mel. No lo sé, a lo mejor me lo estoy inventando. No me acuerdo muy bien de la skin de Mel, pero me suena. Uh, a ver. Lo, Lorces. Lor, Lor, Lorces. Lorzas. Ven aquí, Lorcitas. Madre mía, tío. En serio. Eh, este minijuego. Es cierto que, que como minijuego está bien, en plan. Pero estaría mejor que tuviera como más, más tensión, más. Más terror. Que no fuera tan fácil subirse a los sitios, porque es que es un poco fácil, tío. Ice cream. Vale, y tengo un helado en la boca. Ahora en la mano. Ahora en la boca. En la mano. Mira, 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 lo teletransporto, eh. Shum. Shum. Vale, perfecto. Pues tengo un helado que se teletransporta de mi mano a mi boca. Perfecto. No, no era lo que yo me esperaba que hiciera esto, pero bueno. Estaría bien saber cuántas veces he sobrevivido para ver si me podía comprar esto. Pero no, de momento no, no quiere haber suerte. Vale, pues entonces, con mi helado. Ahora lo único que tengo que hacer. Uh, este, este no es difícil porque no se puede subir a los árboles. Es decir, el único lugar donde se puede sobrevivir es aquí arriba. Y si estás muy lejos, pues no llegas porque la ola es muy alta. Míralos, míralos cómo caen. ¡No! Todos muertos. Hala, a tomar por saco. Y me gustaría jugármela. Quiero, quiero probar. ¿Podré tirarme en ese árbol? Oh, perfecto. Tiri, tiriri. Y me la puedo jugar más. Uh. Me la estoy jugando mucho, eh. Y ahora voy a saltar en 3, 2, 1. Perfecto. ¡Madre mía! Si es que soy todo un profesional de The Floris Lava. No lo entiendo cómo soy tan bueno, tío. En serio. ¿Por qué? Es muy fácil, tío. Este minijuego es muy fácil. Vale, ya sabéis. Ahora mismo a los comentarios, todo el mundo, a ponerme otros minijugos que queréis que juegue. ¡Ah! Me habéis pedido Fashion Frenzy. Es verdad. Así que voy a jugar Fashion Frenzy. Esta semana tendréis un vídeo de Fashion Frenzy. Sí, apoyáis un montón el vídeo este, el que estoy jugando. Porque, claro, si no queréis más Roblox, pues de poco nos vale que yo quiera jugar Fashion Frenzy. Si vosotros no lo vais a ver, porque no... Porque entre que YouTube no funciona y que vosotros no lo queréis, pues... ¡Uh! Mirad, puedo nadar por aquí. ¡Uh! Soy hacker, tío. ¡Ole! ¡Soy hacker! Me he escapado del mapa. Ahora solo tengo que dominar el mundo. ¡Ti, tri, ti, ti! Vale, venga. Vamos a echar la última partidita. ¿Ok? Esta va a ser la última partida de The Floris Lava. Estamos en una sala de Legos, se supone. Pues me subo aquí arriba. Y en principio ya no habrá más problema. Uf, si me pongo aquí... Uf, no les he podido tirar. Nadie va a morir, en serio. Es que esa chica da igual lo que haga. Ha volado. ¡Esa chica es hacker! Hmm. No, en serio. No es normal. Antes estaba en la lava y ahora ha salido como volando. No sé si... No sé si lo habréis visto, pero ha sido muy extraño. Vale, chicos. Pues hemos sobrevivido. Sobrevivido, ¿se dice? Sobreviví. A la lava. Así que necesito que ahora mismo vayáis a la cajita de comentarios, como ya he dicho 80 veces, me pongáis nuevos minijuegos. Y también me dejéis una manita arriba porque se agradece un montón y me apoyáis un montón los vídeos de Robblogs. Ya sabéis que, como os digo, tenéis en la descripción mis redes sociales para que me sigáis si queréis. Sobre todo en Instagram porque acabo de subir foto nueva hace un día o así. He subido una foto nueva que seguro que no habéis visto. Así que os recomiendo a que vayáis y le deis una manita arriba. Y que más cositas deciros, chicos, que un besito, un abrazo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que últimamente estamos recibiendo. Soy Carlos Caseli y nos vemos mañana en nuevos gameplays. ¡Adiós! ¡Gracias!